A partir de este 15 de septiembre y hasta el 1 de octubre se llevará a cabo el 9º Festival de Ballenas y Delfines en el Cantón de Osa. Los asistentes podrán disfrutar de actividades como carreras de atletismo, ciclismo de montaña, caminatas familiares, concursos de escultura en arena, conciertos, talleres ambientales, charlas de cetáceos en los hoteles y más. Precisamente la observación de ballenas y delfines fue declarada por el Gobierno de la República como una actividad de interés nacional y se convirtió en un motor de desarrollo de la zona. Cada año aumenta la visitación de nacionales y extranjeros. En el 2016 el Cantón de Osa recibió un aproximado de 5.000 personas durante las dos semanas en que se llevó a cabo el festival. Históricamente el turismo en Costa Rica le ha dado la espalda al mar y es hora de promover la infraestructura adecuada para el desarrollo del turismo náutico en el Parque Nacional Marino Ballena. El ministro de Turismo Mauricio Ventura calificó esta área como un santuario natural, que en esta época del año se convierte en el hogar de numerosas ballenas, pero además es un verdadero centro de operaciones que reúne una serie de servicios turísticos, gracias a la organización comunal que premia en dicha región. Un paso muy importante no solo para Osa, no solo para Ballena, sino para el país. Esta región y particularmente aquí en Uita donde estamos, ha sido pionero del turismo náutico de este país. Aquí se ha desarrollado desde hace nueve años el festival de ballenas y delfines, un evento que atrae a turistas nacionales y extranjeros y que ya ha convertido a este parque en el cuarto más importante de todo el país, después de haber sido un parque nacional olvidado entre varios. Por esa razón es que se construirá un atracadero turístico que facilite el traslado de las personas que visitan este sitio y brinde condiciones más favorables para el avistamiento de ballenas y delfines. Esta importante obra se logrará gracias a un convenio de cooperación entre el Instituto Costaricense de Turismo, el Instituto Costaricense de Puertos del Pacífico y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Ahora destaca enormemente uno de los grandes atractivos que presenta Costa Rica, una maravilla de la naturaleza, el espectáculo que nos presentan las ballenas. Casualmente por eso, hace un par de años iniciamos el proceso desde el ICT de coordinar las instituciones relacionadas, el MINAE, el SINAC, porque esto es un área protegida, esto es un parque nacional. Por supuesto la comunidad, las asociaciones de desarrollo, el INCOP que tiene los recursos necesarios a través del canon que recibe por el puerto de Caldera. De manera que bueno, hemos articulado entre todos un esfuerzo muy importante para crear este atracadero, el primer que vamos a hacer en el país. El jerarca precisó que esta zona es pionera y que por ello brindan todo el respaldo que necesita. Y que claramente se identifica con la zona, la zona fue pionera, bueno hoy empezamos con el proceso de atracaderos que a través del tiempo esperamos construir más, tenemos dos para el Caribe que ya están en proceso, tenemos los estudios hechos para otros adicionales. De manera que hoy también el turismo de Costa Rica inicia una nueva etapa de turismo náutico que empezó en este mismo sitio, así que hoy muy contentos, muy satisfechos, no solo por la comunidad y por el esfuerzo, sino por cómo se lo presenta esta región al mundo. La inauguración de esta actividad se llevó a cabo la semana anterior. Gracias.